Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Gilpan y actualmente estamos cursando el noveno semestre de la licenciatura en informática. Hoy les hablaremos sobre la materia Auditoria Informática y expondremos algunos temas que conforman la unidad 1. Nosotros somos Nicolás Jiménez López, Marta Karina Frado Salsido y José Luis Béjar García. Responsabilidades del Auditor en el descubrimiento de errores y desviaciones. El Auditor es aquella persona que lleva a cabo una auditoría capacitado con conocimiento necesario para evaluar la eficacia de una empresa. Deberá planificar el trabajo de auditoría para satisfacer los objetivos y para cumplir con las normas. Responsabilidades del Auditor Informático. Verificación del control interno tanto de las aplicaciones como de los sistemas de información periféricos, etc. Análisis de la administración de sistemas de información desde un punto de vista de riesgo, de seguridad, administración y efectividad. Análisis de la integridad, fiabilidad y certeza de la información a través del análisis de aplicaciones. Auditoría de riesgo operativo de los circuitos de información. Análisis de la administración de los riesgos de la información y de la seguridad implícita. Verificación del nivel de continuidad de las operaciones. Información confidencial. Los auditores y su personal tienen iguales responsabilidades que la administración en cuanto al manejo de información confidencial. No utilizarla para provecho personal ni revelarla a quienes pudieran hacerlo. Principios del Auditor Informático. Principios de confianza. El auditor debe facilitar e incrementar la confianza en el auditado en base a una actuación de transparencia en su actividad profesional. Principio de discreción. El auditor deberá mantener una cierta discreción en la divulgación de los datos. Principio de veracidad. El auditor en sus comunicaciones con el auditado deberá tener siempre presente la obligación de asegurar la veracidad de sus manifestaciones con los límites impuestos por los deberes de respeto, corrección y secreto. Documentación en la auditoría informática. Es el registro de lo realizado, la evidencia que sirve de soporte a las debilidades encontradas y las conclusiones del auditor. Estos deben ser completos, claros y concisos. La documentación se puede dividir en los aspectos importantes, papeles de trabajo y archivos. Los papeles de trabajo evidencian las debilidades encontradas, y las conclusiones del auditor. La importancia de estos es que son la única prueba de que se ha llevado a cabo el examen adecuadamente. Los archivos. Hay archivos permanentes que contienen todos aquellos papeles que tienen un interés o una validez plurianual. Hay archivos corrientes que son los documentos que suelen archivar que no tienen cavidad crítica en alguna de las áreas en que hemos dividido el trabajo de la auditoría. Estos se dividen en general y por área. La evidencia comprobatoria. Deben entenderse por evidencia comprobatoria los elementos que comprueben la autenticidad de los hechos. La confiabilidad de la evidencia comprobatoria se ve influenciada por su fuente interna o externa y por su naturaleza visual, oral o documental. El control interno. Cuando un auditor profesional se somete a auditar una empresa, lo primero que se le viene a la cabeza es mejorar todos los procesos que se llevan en la misma para buscar la eficiencia total. El control interno controla diariamente que todas las actividades y los sistemas de información sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas fijadas por la dirección de la organización y la dirección informática, así como los referimientos legales. Entonces, ¿específicamente qué debe hacer? Pues sus principales objetivos son asesorar sobre el conocimiento de las normas, colaborar y apoyar el trabajo del equipo, definir, implantar y ejecutar mecanismos y controles y controlar todas las actividades. Metodología, resumen e informe final. La metodología para la auditoría informática es el conocimiento de la institución general en el servicio informático de la empresa, permite al auditor establecer el alcance, el tipo de procedimientos y los métodos de la auditoría a utilizar. Recopilación, análisis, elaboración del informe. CMR. Una revisión de esta naturaleza que no tiene en sí misma el grado de profundidad de una auditoría informática global, pero proporciona soluciones más rápidas a problemas concretos y notorios. El modelo COVID. La misión del modelo COVID es investigar, desarrollar, publicar y promocionar objetivos de control de la CI enfocados a la realidad actual para ser usados por los herentes de negocio. Básicamente consta de cinco pasos, marco, descripción de procesos, los objetivos de control, directrices de gestión, los modelos de madurez. Resumen. El resumen se basa en una visión ejecutiva, la cual provee a la administración un entendimiento a los principios, conceptos, claves de COVID, así como el marco que provee a la administración con más detalle y entendimiento de COVID. Informe de auditoría. Es el documento escrito mediante el cual la parte auditora expone el resultado final de su trabajo a través de los juicios fundamentados en las evidencias obtenidas durante la fase de ejecución con la finalidad de brindar suficiente información a los funcionarios de la entidad sobre las deficiencias más significativas e incluir las recomendaciones que permiten promover mejoras en la conducción de sus actividades. Características del informe. El informe se inicia con la fecha de comienzo de la auditoría y la fecha de redacción del libro. Se incluye asimismo los nombres del equipo auditor y los nombres de todas las personas entrevistadas. Responsabilidad y puesto de trabajo. ¡Gracias!